Este viernes se realizó el foro anual de PRODECOES, donde estudiantes de distintos centros educativos del Cantón compartieron de la mano con un programa que ya superó las tres décadas de existencia. Me pareció muy bonita, bueno es mi primera vez que yo vengo a un foro, muy lindo los proyectos que hicieron todos, me pareció muy bonita, muy lindo, fue una experiencia muy buena para mí. Pedro Gamboa, el impulsor de PRODECOES, fue claro que es un orgullo cumplir un año más con estos jóvenes que vienen conociendo desde pequeños los temas de administración y que les ayudarán el futuro en lo personal y también con el aporte al Cantón. Hoy estaban los niños presentando los proyectos que han realizado durante el año, o sea, los que planificaron en abril, marzo, abril y mayo por ahí y que concluyeron en noviembre. De todas maneras que entonces cada grupo venía ahí con su llave de malla y toda la cosa y toda la explicación y se ve muy bonito porque sigue la dinámica que hemos implementado desde el principio, ¿verdad? Ellos hacen una pequeña investigación en la escuela, planifican el proyecto y lo ejecutan, que es lo más importante. Y es que PRODECOES da un gran aporte a los estudiantes. A convivir y a ayudar a las escuelas, a ser líderes. A ser líderes, a ser mejor compañeros y muchas cosas más. Ahí estamos rescatando, digamos, la efectividad de la organización porque hemos tenido a través de los años muchos grupos comunales que de pronto inician un proyecto y actualmente no saben ni para dónde vienen ni para dónde van, etc. En cambio ellos saben que el proyecto es tal, que lo van a iniciar en tal fecha, que lo van a terminar en tal fecha, que el proyecto les va a costar tanto y que tienen que generar los recursos, que hacen actividades, qué sé yo, rifas, actividades hasta un turno, hicieron en una ocasión un grupo. Entonces lo importante es que ellos generan los recursos para realizar el proyecto. No es el hecho de que ponen la mano, nada más no. La actividad se realizó en las instalaciones de Casa Ande en San Isidro del General.